Desde Sinaloa, México Desde Sinaloa, México Aquí estoy en Sinaloa, donde me encuentro de nuevo Ando en mis carros del año, en los que me ando paseando Feliz en el Sinaloense, ya todo el mundo lo sabe Donde quiera tengo amigos, que siempre han de acompañarme Desde Sinaloa, México Soy de... Soy del mero Sinaloa, donde se rompe la sola Y no se trate sola, que no tenga marido La máxima experiencia audiovisual de la nueva era Hoy se presenta para ti El único, auténtico y original Sonido Inquieto Escofí hasta de mi sombra, porque ya estoy correfiado Es culpable, no es culpable, hasta que se ha comprobado Sonido Inquieto Inquieto Prepárense para disfrutar de un espectáculo musical Que atravará todos tus sentidos Este es el máximo concepto de la música gabada En Wisconsin Conquistando la Unión Americana Con su poder sonoro La selección auditiva de mayor impacto En todo el territorio Calidad estéreo digital Y el super concepto Que hace reventar las bocinas Con su increíble proyección musical Este es el fenómeno de moda En toda el área Que con su ritmo y sabor Se apodera de todo tu ser Y ahora En la cabina central En cabina de controles El guía y piloto a cargo De este fantástico vuelo DJ Flipper DJ Flipper In the mix Directamente Desde Sinaloa, México Hasta Wisconsin, USA Todo lo tenemos listo Todo está totalmente preparado Sonido inquieto Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Audio encendido Iluminación activada Damas y caballeros Así iniciamos Continuando En cada cabina Ciao ¡Suscríbete al canal!